Pero qué grandioso que es ese pueblo el que se echa a la calle y pone el pecho para parar las balas y rescata al héroe. Y de repente a partir de ese 13 de abril se genera una comunión que marca un antes y un después en la historia de América Latina. Ya no solamente es el héroe que viene a salvar al pueblo, sino que es el pueblo que salva al héroe. Y se trenza ahí una comunión que rompe con ese maleficio que decía que los golpes auspiciados por Estados Unidos o por Europa estaban siempre condenados a triunfar en América Latina. Y a partir de ese 13 de abril, hermoso, se dice que no, que no está escrito que necesariamente tengan que fracasar. Por eso qué hermoso poder estar con ustedes compartiendo este día. Es muy importante para entender el proceso bolivariano que dejemos de equiparar las revoluciones que tuvieron lugar durante la Guerra Fría con las revoluciones actuales que tienen mucho que ver con una guerra contra el neoliberalismo. Creo que es muy importante entender que no es lo mismo los procesos de transformación que tuvieron lugar en un momento importante de lucha entre dos grandes bloques que los procesos que tuvieron lugar a partir del año 91, finales de los 80, donde ya la Unión Soviética estaba golpeada y por tanto nos obliga a una conceptualización diferente. En Venezuela, cual no sería mi sorpresa cuando llego allí y un orientador es un socialista utópico, maestro de Bolívar, que repite la frase inventamos o erramos. Y de repente se engarza con esa corriente de Mariategui, marxista, latinoamericano, peruano, que planteaba que el socialismo en América Latina no puede ser calco y copia del socialismo europeo. Tienen que inventar su propia mirada. Aquello que decía Galeano, recordando un proverbio africano, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Añadan un elemento y es que el modelo neoliberal ha generado una devastación total. No piensen solamente que el neoliberalismo ha afectado a los elementos económicos. El neoliberalismo ha disuelto toda la trama social. Los valores, la cultura, los elementos jurídicos. Bien, había que inventarlo todo. Y eso, fíjense ustedes, implicó un esfuerzo enorme de tener que reinventar lo económico, porque los pueblos tienen urgencias para alimentarse. Había también que reinventar lo político. Y eso, ¿cómo se hace si ya no hay modelos? Si no se puede imitar los elementos del socialismo del siglo XX, había que empezar a inventar. Y la constitución venezolana del 99 está llena de inventiva, está llena de chispa, está llena de son caribeño, que de repente, por esa mirada sabrosa, es capaz de añadir a los tres poderes tradicionales, más poderes electoral, el moral, intentando inventar nuevas formas que vayan más allá de ese modelo representativo político que parecía que agotaba la forma de entender la política heredada del modelo europeo. Había también, fíjense ustedes, que inventar el derecho, porque había formas comunitarias del derecho, había derechos alternativos que también había que incorporarlos y, por supuesto, inventar o reinventar la cultura. Qué vergüenza nos dio en España cuando Vargas Llosa insultó a Evo Morales porque vino con su chompa a ver al rey Juan Carlos como si tuviera que vestirse con corbata, como esos cretinos de América Latina que se hacen tejados, que están pensados para zonas donde hay hielo y lo ponen allí en sus países latinoamericanos para intentar imitar a las élites europeas. Qué hermoso cuando, de repente, desde América Latina, desde la Venezuela bolivariana, se reclama una cultura propia de la cual no se avergüenzan. No hablar en inglés deja de ser un escarnio para pasar a ser una reivindicación con el color y la sabrosura de la historia que construyen los propios pueblos. Qué importante la reconstrucción de nuevos elementos simbólicos en la Venezuela bolivariana. Ahí está Bolívar. Ahí está también, por supuesto, el Caracazo, donde todavía ese dolor de ese pueblo disparado por pasar hambre está en la conciencia. Ahí está el levantamiento del 92, con todas sus complejidades, con todos sus matices, pero que estaba adelantando el dolor de un ejército al cual se le había obligado a disparar contra un pueblo que eran ellos mismos. Ahí está la matanza de Carúpano. Ahí está, por supuesto, que hoy estamos conmemorando ese 13 de abril. De repente, ese momento que se constituye como un elemento simbólico de que algo nuevo estaba pasando y está pasando en Venezuela. En su día, con mi amigo Jaimán el Trudy, planteamos cuatro grandes etapas del proceso bolivariano y que conviene que las entendamos para saber cuáles son los diferentes momentos por los que ha pasado y actualmente está pasando ese proceso. El primero fue una fase paliativa, un momento también de cierta confusión ideológica. Era un momento en donde lo que guiaba al gobierno que gana en el año 98 las elecciones es un amor de un pueblo que sabe que está sufriendo. La Venezuela que se va a heredar tiene cifras de casi un 60% de pobreza, casi un 30% de pobreza extrema. Y en ese momento lo que hay es una urgencia paliativa para intentar solventar esos problemas que además se ven turbiada por la catástrofe de Vargas donde, fíjense ustedes, una cosa que nos pasa siempre a la izquierda, de la cual yo me reivindico, es que no tenemos experiencia de gobierno y siempre cuando llegamos al gobierno como que tenemos que empezar a inventarnos con esa urgencia, ya digo, de querer solventar ese hambre de ese pueblo que ha llevado a presentar una candidatura y ganar las elecciones. La segunda fase es una fase estructurante, es una fase donde se empezaban a sentar las bases para poder realmente dar soluciones. Ahí van a aparecer las misiones, ahí van a aparecer una relación nueva con el Ejército. Qué importante, qué visión, saber que el Ejército ha sido casi siempre el elemento utilizado por los Estados Unidos para frenar los procesos democratizadores. De lo tanto, fíjense ustedes qué importante era ganar al Ejército para la Quinta República. Yo les he de confesar mi alegría cuando he ido en Venezuela a dar charlas a cuarteles y me he encontrado allí al retrato del Che Guevara. Qué diferencia enorme un Ejército acostumbrado a torturar a su propio pueblo, ejércitos acostumbrados a ganar batallas solamente contra su pueblo, formados en la escuela mecánica, en la escuela de las Américas. Ese ejército tan apátrida, de repente ganado para la causa. La tercera gran etapa, donde todavía de alguna manera sigue muy presente, era una etapa donde se combinaba una suerte de capitalismo de Estado y de socialismo de mercado. Capitalismo de Estado porque uno de los elementos esenciales para poder hacer justicia social en Venezuela pasaba por recuperar los hidrocarburos, obviamente. Y es el Estado el que va a recuperar esos hidrocarburos y va a poner ese dinero no al servicio de esa oligarquía que se había apropiado de PDVSA, sino que empieza una labor redistributiva desde ese propio Estado. Es verdad, con estructuras capitalistas. Claro, si estás, una parte del petróleo la estás vendiendo en el mercado capitalista. Pero es muy importante que ese dinero lo utilices después para redistribuirlo en el pueblo y paliar el hambre. Porque hay muchos países que tienen petróleo en el mundo, pero ninguno ha hecho esa labor de redistribución que ha hecho la revolución bolivariana. Y socialismo de mercado en la medida en que nuevas formas de propiedad tenían que también resultar eficientes en el mercado. Y eso es un problema que Venezuela tiene que constantemente enfrentar. Una empresa socialista no es una empresa que produce con pérdidas. No tiene sentido que tú recibas el chorro de dinero del petróleo y lo malgastes con una gestión errada. No, no. Hay un elemento, lo ha planteado Fidel Castro muchas veces, el sistema socialista no tiene el látigo que supone el mercado en las estructuras capitalistas. Pero tenemos que ser cuidadosos porque gestionar de una manera socialista no implica gestionar con pérdidas. Otra cosa es que subvencionemos algunos elementos para que lleguen a los más humildes. Pero eso no implica, insisto, gestionar con pérdidas. Y por eso algunos elementos del socialismo de mercado eran muy relevantes. Y el cuarto elemento esencial era, bueno, la construcción de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué socialismo del siglo XXI? Pues porque no era el del siglo XX, pero era socialismo. Fíjese que el presidente Chávez, y eso yo no me veía cansar de repetirlo, tuvo un gesto de honradez que no lo he visto en ningún otro dirigente. Y es, en vez de decir, miren ustedes, esto aquí va de chavismo, dijo, ustedes, esto aquí va de socialismo. Y ahí, fíjense ustedes, en el nuevo plan 2013-2019, ya se define como un plan pro-socialista. Es decir, se define que Venezuela está sentando las bases para la transición. Al socialismo. Y ahí hay un elemento absolutamente novedoso, que estamos empezando a estudiar en la teoría política, que es un Estado experimental. Y eso, fíjense ustedes, implica reinventar el Estado. Y ahí están las comunas. Las comunas es un invento novedoso, que intenta desbaratar esa estructura estatal, que hace que tú puedas ganar el poder, pero no tener, en realidad, ningún poder. Toda la reinvención de las comunas, con todas sus dificultades, me atrevo a decir, como profesor de ciencia política, que es la apuesta de reconstrucción democrática más poderosa que han visto los últimos decenios. En la crisis del modelo neoliberal, que ya estaba en los años 90 de una manera muy clara, y que ahora ha estallado, el elemento a batir era la Venezuela de Chávez. ¿Por qué era la Venezuela de Chávez la que en ese momento estaba planteando una alternativa? Qué fácil me resulta para mí hoy hablar delante de ustedes, en esta crisis de Europa, de los logros de Venezuela. Pero nuestros 10 años pasados no era tan sencillo, porque Venezuela era simplemente el mal, el populista, los demagogos, los que había que acabar con ellos, por hacer cosas que ahora estamos suplicando, porque las hagamos en Europa, como por ejemplo un banco europeo que esté al margen del Fondo Monetario Internacional. Claro, para Venezuela el presidente Chávez contaminaba. Vaya si contaminaba. Vaya si ha contaminado. Les dejo lo que para mí son los cinco elementos que obligan a cualquier demócrata que realmente tenga fe en la democracia a posicionarse a favor de lo que está ocurriendo en Venezuela. El primero son los logros económicos. Aquellas personas que desconfían de las estadísticas internas, recurran ustedes a estadísticas externas. Invariablemente, en el índice de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela ha ido ascendiendo posiciones y ahora está en el estrato alto de los países que miden el desarrollo humano, ya digo, Naciones Unidas. Ya quisiera para España las cifras de desempleo que tiene Venezuela. 28.000 euros, millones de dólares, perdón, tiene de reserva Venezuela. La inflación, que es un elemento que sigue ahí peleando, comparen con inflaciones del 90, del 100, del 120% de otros elementos anteriores. La Cepal acaba de publicar el panorama de América Latina 2011, donde se reconoce que el país con menores desigualdades de América Latina es Venezuela, precisamente. 7,7 millones, creo que es, de personas en el sistema educativo en Venezuela. La UNESCO se adhiere al reconocimiento de país libre de analfabetismo. Es decir, por no medir la autoestima que han ganado las venezolanas y venezolanos en esta época. Logros, ya digo, absolutamente incuestionables. Segundo elemento importante es nadie como el presidente Chávez ha frenado al imperialismo. Recuerdo una vez que me contaba él que es cuando Chávez empezó a ser molesto. Claro, se reúne con Clinton y Clinton le dice Presidente, le quiero dar las gracias en nombre del Plan Puebla-Panamá y la paz de las Américas que usted permita que la Fuerza Aérea norteamericana sobrevuele territorio venezolano y en nombre de la amistad de nuestros pueblos y de la paz del continente le tengo que dar las gracias. El presidente Chávez le dice tranquilo Bill que yo también quiero darte las gracias que en nombre de la paz y la hermandad de nuestros pueblos la Fuerza Aérea venezolana pueda sobrevolar territorio norteamericano. Claro, a lo cual Bill Clinton dijo no va a ser así entonces el presidente Chávez pues si no es así tampoco va a ser por este lado. Qué importante ha sido fomentar por parte de Venezuela como una idea clarísima del presidente Chávez y la integración latinoamericana. Yo no puedo dejar de recordar en una reunión pude escucharlo como me emocionó el presidente Chávez el presidente Ben Morales y estaba en primera fila estaba Alberto Granados el viejito que en aquel entonces no era viejito se dio la vuelta con el Che Guevara en aquella motocicleta entonces el presidente Chávez lo saluda Alberto Granados está con nosotros entonces el viejito ya mayor se levanta y dice presidentes dale un micrófono presidentes ¿pueden bajar aquí conmigo? Ya estoy viejito vengan se bajan los dos viejitos el hombre los abraza y les dice si el Che Guevara estuviera aquí nunca hubiera imaginado lo que habría avanzado con ustedes la integración latinoamericana gracias Evo y el presidente Chávez emocionados ¿no? ¿quién iba a decirle a América Latina que iba a avanzar la integración tanto como ha avanzado en esta década? gracias y se lo aseguro porque lo he vivido en primera persona gracias al esfuerzo y la voluntad del presidente Chávez muchas veces contra otros presidentes o presidentas de América Latina tuve el honor también de escuchar al presidente Lugo al presidente Correa al presidente Lula darle las gracias públicamente en Belén de Pará al presidente Chávez diciéndole Hugo ¿cómo has podido aguantar tú solo tanto tiempo cuando ahora estamos todos y todavía nos cuesta? te damos las gracias pero el esfuerzo el cuarto elemento es la recuperación de la lucha anticapitalista en nombre del socialismo un concepto que estaba arrumbado en el baúl de los objetos olvidados o perdidos gracias al presidente Chávez la palabra socialismo está ahí otra vez en la agenda política y gracias a esa asunción solamente fíjense que la expresión sé que es muy grandilocuente pero la creo solamente la salvación del mundo puede depender de América Latina la salvación del mundo no va a venir ni de China ni de la pobre África ni de la envejecida Europa ni de los arrogantes Estados Unidos solamente fíjense ustedes América Latina tiene ese compromiso con la Pachamama con la madre tierra que unido a la reclamación socialista nos puede permitir otear en el horizonte rayos de esperanza que no están en ningún otro sitio el presidente Chávez ha dicho muchas veces que cuando uno está construyendo una revolución uno no puede engañar al pueblo uno tiene que dejarse la piel en el intento porque está convocando al pueblo en nombre de valores muy elevados y yo les puedo decir con absoluta convicción que es posible que un proceso tan complicado como el venezolano tenga errores por supuesto pero les puedo decir que a día de hoy el presidente Chávez si acaso se habrá equivocado alguna vez puede ser pero lo que no ha hecho nunca 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 ha sido traicionar a su pueblo gracias gracias